¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pasa con Skyrim, que también tengo en el canal, también podéis ver algún vídeo. Hay juegos, hay mods que entre ellos son incompatibles, hay juegos que no... A ver, esto no sé muy bien qué es, pero bueno... Ya lo que os decía, hay juegos que los mods no les van del todo bien, pero bueno... Vamos a ver, estos necesitan agua justo aquí, así que lo que vamos a hacer... Agua y electricidad, por lo que... no, electricidad... Creo que tengo justo toda esta parte perfecta. Agua sí, así que vamos a coger las cañerías y las vamos a llevar de aquí... Justo aquí, perfecto... Bueno, ya lo tenemos... Es lo que os decía de... El tema gráfico, sobre todo el tema del sol, los reflejos solares o algo así que creo que he puesto... Ya pondré una lista de todos los mods que tengo... Vale, esto sigue subiendo... Veis, aquí tenemos más casas... A ver cómo tenemos el tema de los terrenos... Veis... Lo que os decía... Eh, si ponemos dos salen casas más pequeñas y si no podemos poner casas... Si utilizamos todo, casas más grandes... A ver... Esperaros que tengo puesto como siempre... No... Aquí, vale... Eh... No sé por qué me sale esto... Que lo quiero quitar... Vale, fuera... Vale... Aquí, es que he cambiado el... A ver... A ver... A estos les pasa... Qué les pasa a esta gente... Universidad... ¿Les falta? No sé, están todos estos cabreados, supongo. por el tema universidad, pero como veis no tengo comercial, demanda baja, industrial, demanda alta, vale, pues podemos seguir poniendo, a ver si podemos poner aquí, veis, vamos a poner de 3, aquí, aquí, y podemos poner de 1, a ver que tal queda, perfecto, aquí nos hemos dejado esto, porque aquí lo que quiero poner, acordaros, son carreteras, a ver, 1 lane, 1 road, 1 road, 1 road, 1 traffic, perfecto, nada, estas, aquí podemos poner, muy bien, perfecto, de aquí, aquí, muy bien, como tenemos las zonas, ahora está de noche, no se puede ver, pero creo que la zona industrial, ya la tenemos a tope, así que podemos hacer otra más, pero claro, no tengo acceso a la carretera, aquí me empana un poco, podríamos haber hecho, acceso de carretera, aquí, esto, afuera, vale, y aquí sí que podemos poner, no, 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 aquí, aquí, por aquí, no, 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 el espacio, no, vale, Bien, perfecto Perfecto Y esta la podemos poner, acordaros No me acuerdo muy bien como lo hacíamos Pero creo que ya está bien Vale, perfecto Muy bien, creo que lo tenemos Vamos a poner un momento la pausa Vamos a poner Zona verde Y aquí todo esto vamos a hacerlo Polígono Esta parte de aquí Y sobre todo Esta parte de aquí, aparte la haremos Grande, bastante grande Vale, perfecto Vale, perfecto Y necesitamos, no sé si se ha desbloqueado No, pues sí No, a ver aquí A ver cómo vamos Vale, electricidad, todo bien Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Nada Nada Depuradora, de momento nada Esto nada Lo que necesito, supongo que es para las basuras O algo así Pero bueno, de momento como no me lo piden A ver aquí el tráfico Cómo va De momento Aquí como no hay nada No vamos a poner Mejor aquí teníamos que haber Cerrado esto Bueno, cerrado quiere decir ¿Ves este qué coño hace aquí? ¿Este tiene aparcado? Vale Vale, está abierto aquí Para que no vengan tampoco a dar la vuelta aquí Puedan dar la vuelta por aquí Y esto supongo que me irá bien también Vale, a ver si conseguimos también hacer lo mismo Pero aquí no Porque no creo que se pueda No Bueno Hemos abierto esto ¿Cómo va? Se van edificando Sí Vamos edificando Coño, ¿y por qué me aparcan? No sé Aquí de momento todo el mundo me aparca ¿Dónde salen los huevos? Esto no se puede Aquí no se puede No, aquí no se puede hacer nada Aquí más o menos haremos lo mismo Zona comercial en medio ¿Veis qué han hecho aquí? ¿Qué tenemos? Y haremos Lo vamos a hacer ya Esto también T3 Perfecto 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 Y aquí en medio Vamos a poner Azul Zona comercial ¿No es esto? Perfecto Me toca los huevos Hacerlo de noche Porque no lo veo bien Pero bueno Entonces Esta es de bajada Esta es para acá Esta es para allá Esta la podemos hacer para aquí ¿Vale? Muy bien Aquí No Un poco más Buah Tío ¿Y cómo hago para...? Y justo la quería aquí Cago en la hostia No hago una puta carretera Recta La madre La madre que me... Bah No Esta Tiene que ser Si esta es para allá Esta es para allá Esta es para acá Ya hemos hecho bien Ya le vamos a poner No Claro Es que no está conectada ¿Se le capulló? Vale Perfecto Y esta de aquí Bueno Yo creo que Han dicho que Y vamos a hacer Más zona Aquí Esto de aquí Vale A estos no les llega el agua Pero bueno Tenía por aquí Puedo coger Y traerlo justo Hasta aquí Vale Al principio Ya les llegará Vale Hostia ¿Veis? No hago ni una carretera recta Tío Estoy flipando Esto es de Este plazo Aquí Vale Esto es de bajada Pueden tirar aquí Y subir Perfecto Y Le vamos a poner Nada Al momento no ponemos Nada A ver ¿Qué le pasa a este? Asegurarte Que todo funcione Difícil Para poder Mejorarlo No sé Falta trabajadores A lo mejor Ahí faltan Trabajadores Bueno Están viniendo Estoy poniendo Todo lo que pueda A ver Como tenemos El tema Este Vamos a poner Aquí Aquí Y aquí Perfecto Y aquí Vamos a ponerlo Todo A ver Que tal Y aquí Le falta Agua Bueno Esto no me Importa Porque desde Aquí Vamos a sacar Una Muy bien Hostia Justo No Vale Perfecto Vale A ver Trae conectores De carriles Semáforos Semáforos Limpiar Tráfico Restricción Restricción Vehicular Límites De velocidad Conector De carriles Bueno Esto Aquí Da la vuelta Y aquí Si quiere Se puede Ir por aquí ¿No? Ajo Que voy a provocar Un Vale Aquí Lo que sí Que puedo Hacer Es Aquí Por ejemplo Estos de aquí Tienen un Esto Muy bien Y estos de aquí Les pongo Ceda al paso Y aquí Guardo Aquí Les pongo Vamos a dar paso Y aquí Les pongo Esto Muy bien Aquí Casi que Igual Vamos a dar paso Y aquí De momento No pongo Nada Porque si Sigue esto Para abajo Esta es la calle Que tendrá Prioridad Eso sí Aquí Esta gente De aquí Le pongo C del paso También Y estos De aquí Aquí Nada Porque Si es para arriba Aquí no me entra La calle Porque aquí sí Aquí Sobre todo Y aquí Hacer el paso Vale Bueno Vamos poco a poco Vamos haciendo Que esto crezca Creo que hay zonas Que no Aquí antes Se ponen Tengo sitio Libre Sitio libre Vamos a ver Hostia ¿Por qué las residencias No tienen No están felices? No me lo pone No me lo marca Infeliz Vale Pero ¿Por qué? Falta agua Vale Y estos de aquí ¿Qué les falta? No me lo pone No me lo pone ¿Qué hago la hostia? ¿Por qué no me pone Que les pasa? A su puñetera madre Bueno Esto sí ahora Porque les falta agua Vale Esto no pasa nada Vale Vale Pero aún no sé Por qué narices No me marca Por el tráfico O algo No No hay tráfico En la ciudad Ahora Debe haber algo Que se me escapa Y la verdad No sé qué es Vale Aquí también le falta Agua A este Se me había olvidado Vale Consumo de agua Electricidad Vamos a subirlo un poco Vale Ya está Perfecto Lo que me tiene preocupado Es No Un tráfico No hay Está todo en verde Vale Y esto Ha subido un poco Pero no hay manera De que alguien me diga No ¿Veis? Aquí Estos de aquí Son también de baja Sí Esencial demanda Lo que falta Porque no tienen comercios Cerca A lo mejor De bien toda esta parte De aquí ¿No? A ver Vamos a poner Uno aquí Y otro aquí A ver Si esto soluciona Un poco el tema Porque si no La verdad es que no sé ¿Qué les pasa a estos? ¿O están cerca de De la zona industrial Y no les gusta? ¿O no tengo ni puñetera idea? Coches aquí Nada Esto aquí Lo hace una isla aquí Vale Vamos a ver Otros Nada tío Esto Esto no hay quien lo solucione Vale 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 Y se han vuelto a enfadar Todo el mundo se enfada Y no sé por qué Aún Vale Vale Estamos haciendo Estamos haciendo Bueno Bueno El típico La típica Aparte no es Yo necesitaría que fuera Esto fuera Porque esto Vamos a poner aquí Esto hemos dicho que era Bajada Bajada Pues aquí podemos hacer Una de Vale Vale y esta también de bajada en principio se ponen, no sé, se cabrean cuando les pones una carretera o algo así, no entiendo vale, esta es de por aquí y esta es de no le he puesto sentido en teoría tiene que ser para allá y vamos a poner polígono en toda esta parte de aquí y esta yo creo que así estos tienen aquí estos tienen aquí y vamos a poner si acaso coño vaya un pedazo, otro no ha pegado no, 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 esto no lo quería, sí me he equivocado quería Esta sí, hasta aquí, perfecto, hasta aquí, y vamos a poner esta parte de aquí, no esta no, bueno, ya hemos, vale, vertedero, vale, perfecto, vamos, esto fuera, 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 vamos a poner, bueno, ahora esperar porque hemos, vertedero, ¿de coño hay que poner un vertedero aquí? Lo podemos poner aquí a las afueras, ¿no? Vale, perfecto, ¿qué más nos han desbloqueado? Atención médica, vale, a ver, vamos a poner un momento en pausa, para proteger la salud de la ciudadana, seguramente hay que haya suficientes centros medios, vale, vamos a tener conexiones viarias, vale, 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 entonces, mira, podemos poner uno aquí, en este sitio de aquí, vale, vale, de momento lo dejamos así, a ver si los mamones y estos han mejorado o no mejor, esto no mejora, ah, bueno, porque no lo he puesto ahí, esperar un momento, porque es verdad, se me olvidaba de que estos tíos de aquí, no tienen agua y estos tampoco, así que lo que vamos a hacer es desde aquí, vamos a tirar aquí y aquí. ahora hay más tráfico, educación, colegios, bueno, un colegio, ¿dónde lo vamos a poner?, aquí dentro no se puede poner, ¿no?, no, y aquí, ¿qué pasa?, estos se cabrean, si los pones aquí, bueno, lo puedo poner, hostia, es que aquí está el vertedero, bueno, lo que vamos a hacer, ¿no?, y aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí, a ver, a construir carreteras, si todos en las redes de los ciudadanos puedan mudarse, amplía la ciudad para bloquear más servicios, necesitas ayudas, clic en signo de interrogación, vale, perfecto, a ver, a qué les pasa a estos, electricidad, vale, creo que, bueno, vamos a subirla, no, coño, se sube aquí, vale, 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 ahí como vamos, un poco más, hay que subirla un poco más, perfecto, ya está, y el agua, ¿cómo vamos?, a tope, a ver, ¿esto qué es?, hay ciudadanos enfermos, pero bueno, queremos el centro, él está el centro, aquí, ¿no?, ¿qué le pasa a esto?, a ver, a ubicar, pacientes, 80, vamos a bajarlo, esto lo bajamos un poco, esto lo bajamos un poco, vale, vamos a bajar porque, ¿estos qué les pasa?, ¿estos qué les pasa?, ciudadanos enfermos, vamos a poner otro centro médico, entonces, a ver, nos vamos a poner donde aquí, no, mejor aquí, aquí, bueno, ya está, a la otra punta, el colegio este, que coge un ofensivo normal, tal, 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 estudiantes, 124, alumnos, aquí lo podemos bajar un poco, donde está el colegio, aquí, abajo, al 80%, bueno, va, poco a poco, algo así, el tráfico, qué tal va a haber, y que necesito saber, estos van para abajo, vale, aquí se gira para acá, vale, bueno, 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 uff, aquí no podemos poner, al lado del vertedero, hostia, esto aquí, es mal, mal rollo, pero bueno, pondré, ¿qué puedo poner?, es que no se puede poner nada, aquí, centros comerciales, para proteger la salud de tus ciudadanos, asegúrate que hay que suficientes centros médicos, bueno, esto es lo de antes, ¿no?, a ver si me te envían, vale, bueno, en principio, clínica, ¿ves?, para la clínica necesito, esto, esto, tengo este, vale, me estoy quedando sin pasta, eso sí que está claro, ¿eh?, como estáis pudiendo ver, tutututututun, tututun, vamos allá, no, esto fuera, 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 a ver, vamos a ver cómo va esto, 96 de 100, 36 de 100, la madre que los parió, 36 de 100, esto sí que lo podemos bajar más, Den разв Betrayal, vamos allá, no, esto sera, cobrado, ¡경í apaja, знает, lo que alegra, siempre cambia ahora! Vale, 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 ha, vale, 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 ¿verdad? Gracias por ver, vale, 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 tiene,alayas, vale, 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 vale,rs Docelé, нормально, somos así, ¿Y aquí qué? Mira, esto lo vamos a quitar Fuera y vamos a poner Aquí, al lado de la escuela Al menos hasta aquí Vamos a poner también esto Estos que están mejorando ¿Qué les pasa? Cago en la hostia Hay ciudadanos enfermos Hay ciudadanos enfermos Pero tío, ¿yo qué culpa tengo? He puesto todo lo que tenía que poner 80 Vale 92 Bueno, espérate Aquí, ¿qué se puede hacer? No, esto Bueno, disponibilidad de colegios El presupuesto a topo Capacidad de curación de otro centro médico Ya no tengo pasta para La madre que me parió Vamos a subir el presupuesto Yo que sé Vale Y que vamos a bajar un poco esto Porque lo que es... ¿Esto cómo va? Uso el vertedero Amacinamiento total Buah, capacidad del vertedero Bueno, este es perfecto Esto Vamos a bajarlo más todavía El vertedero El vertedero gasta demasiado No hace falta tanto Más enfermos Ciudadanos enfermos Estos están aún más enfermos Capacidad Capacidad 87 Y aquí 100 Joder Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Ocio Vale, les falta ocio Para aumentar La facilidad de ciudadanos Valor del terreno Las plazas Parques Bueno, sí Tengo mucho espacio Pero no tengo A ver Departamento de policía Transporte Parques y plazas ¿Veis? No lo tengo ¿Y qué le pasa? El agua está... ¿Tengo que hacer una depuradora o qué? Buah, tío Porque lo estoy cogiendo todo de... Lo tiro donde lo recojo Espérate Aquí Ya está Perfecto Y la cañería, tío No tengo suficientemente dinero Espera, espera Podemos hacer una cosa Esto vamos a derruir Esto de aquí A ver si he recuperado un poco Esto de aquí Fuera ¿Cómo pudo Quitar la mierda? ¿Qué es esto? Cerramiento de demolición Esto no lo quiero... Quiero demoler Quiero demoler No me deja demoler nada la madre Que lo parió Buah, tío Y claro, he desconectado justo esto Esto ha quedado todo sin agua Tío, esto La ciudad se va a tomar por culo A ver, espérate Pausa Edificio abandonado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí No, este no es ¿Dónde coño está el edificio abandonado? Mal, mal, mal Pero mal Pero desastre, desastre Quiero quitarme encima alguna cosa para generar pasta A ver Presupuesto Impuestos Vamos a ver Estos También Y las Empresas A tope Vale Perfecto Presupuesto Préstamos Bueno Ahora ya tenemos algo de dinero Y ahora dejarme Ahora si lo pongo en pausa Vamos a arreglar el desavisado Ese que hemos hecho antes Vale Perfecto Al principio esto Que se activa No se activa Vale El agua ya está solucionado Y la corriente Esta Que Vamos a hacer Esta, ¿no? Vale Esto creo que ya está No, vale Ahora he desenchofado Este ¿Se le capullo? Vale Al principio creo Vale A este le falta agua Pero no hay que llegar Ahora vamos a ver El tema este Una clínica ¿Dónde vamos a poner Una clínica? Una clínica Tenemos una aquí Hostia puta Ya me sabe mal Pero la voy a poner aquí Al lado del vertedero Y la toma por culo Vale Ya está Vamos a ver Pausa un momento ¿A este qué le pasa? ¿No le llega electricidad? ¿Por qué no le llega electricidad? Le mostraría el consumo Vale A tope Vale No pasa nada Lo subimos aquí Un poco Subimos Y ya está A ver Como lo tenemos ahora Trece Y hacemos diez Un poco más Entonces Setenta y cuatro Vale No 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 producimos Todo lo que tenemos que producir Vamos a poner Al 80 A ver Si al 80 Que Joder Onde me pone No subimos A ver Noventa y uno Noventa y uno Ahora sí que creo Vale El agua La tenemos a tope Esto es porque Ahora aquí no le llega Ya está Vamos a ver Bueno Parques y tal Aún no podemos hacer Ha subido un poco La felicidad ¿Habéis visto? Lo que vamos a hacer Es Otra vez Porque no le he mirado Préstamos Impuestos Vamos a ponerles El 20 Y el 16 Perfecto Ingresos 2,5 Ingresos Gastos Gastos Total Voy perdiendo Ingresos El total Estos deben ser Los gastos Un turista Vamos a rebajar Esto un poco Porque si Vamos aquí Veremos que Bueno El vertedero Lo podemos bajar Mucho más A 50 Fuera ¿Qué más? Esto Así está bien Esto ahora más o menos Está bien Esto Bueno Claro Esto hace mucho ruido Y toca los huevos Pero bueno Estoy Es la contaminación acústica Carreteras con decoración Y Estoy ahora para construir Solo algo que perder dinero Conexiones con el exterior Conexiones con el exterior Conexiones con el exterior Fuentan el turismo Y permiten que las industrias Pa 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 Cuanto más Mediante carreteras Redes de ferrerales Barcos y aviones Uff 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 Dios Parques y plazas Pero bueno Es que no tengo Como ven Tengo Vale Electricidad Estamos haciendo lo que toca Y esto es ¿Qué les pasa? Los Los impuestos Son demasiado altos Debe de tu Pueblo Las industrias Están quejando Pero es que no puedo Hacer nada más Vamos a bajarlos Un poco Vamos al 18 8 Hostia Aún estoy Aún pierdo Aún pierdo También se quejan Los Los De estos comerciales El tráfico Que Bueno Esta vía Esto es un poco Pero bueno Hostia Yo que queréis que os diga Esto de los impuestos Que se jodan También os lo digo ahora Porque No se puede hacer mucho más Bueno Hemos salvado La pequeña crisis Esa Cuando me he empanado Y he borrado algo Mira Ya se están Pero sigo perdiendo dinero Sigo perdiendo dinero Mira Han vuelto a quejarse De los impuestos Están todos Cabreados 72 De 100 Joder El colegio No va ni Cresto Alumnos Primaria De la ciudad 120 Vale Si Eta Vale Y aquí Que Voy a bajar Un pelín Solo Un pelín Para acabar Lo de El presupuesto De sanidad Vamos a poner Al 105 Ya está Perfecto Y el agua Lo podemos bajar Un poco más Porque el consumo De momento Lo tenemos bien Seguimos perdiendo Dinero Para que hacer más No sé Si nos cuesta Dinero Hacer Aquí es un rollo Pero Tendré que aprovechar Toda esta zona De aquí Y me toca Los Pero Es lo único Que puedo hacer Aquí Y Toda esta parte De aquí Esto no sé Si mejorará Si lo hacemos Más grande No creo Pero bueno Se están quejando De los impuestos Y seguimos Perdiendo Dinero Y se nos han ido 12 12 12 12 ciudadanos No nos gusta Nuestra ciudad Esto lo vamos a quitar Fuera Y vamos a poner Esto Este Vale El vertedero Si queréis Lo podríamos haber echado Toma por culo No sé No tendría que estar Tan cerca De Vaya Desastre Es mi primera partida También quiero que os deis cuenta De esto Y vamos avanzando De momento A duras penas Bueno chicos Ya llevamos casi una hora Joder Mira la diferencia Que se ha abierto Tío Porque claro Los gastos Los gastos Servicio de carreteras Las carreteras Me he pasado A lo mejor Agua potable Gastos de basuras Edificios especiales Gastos semanales De atención médica Se me lleva un bastón Que no veas Y en préstamos Esto Bueno ¿Qué más puedo bajar? No puedo bajar Un pelín más A lo mejor Educación Pero luego Ya luego se me quejarán Abandonado No sabes que Se está abandonado Abandonar Vientos ¿Qué más Hay abandonado Aquí? Que lo derruyo Todo Vamos Bueno chavales Pues Esto ha sido todo Espero que os haya gustado No hemos avanzado Mucho Pero bueno Seguimos poco a poco Con nuestra ciudad A ver si nos salimos adelante Y no se nos hunde La miseria Como está pasando Hasta ahora Nos vemos Vamos a ver si nos hunde Vamos a ver si nos hunde Vamos a ver si nos hunde